Bueno, yo aprecio la invitación que se nos hace a comunicarnos. Estamos decididos a tener y aprovechar toda oportunidad de comunicación del PRD con los órganos constitucionales autónomos, como es el IFE, con los interesados en la materia electoral, con las y los ciudadanos que ven en lo que será una reforma electoral el mejor escenario para consolidar la democracia. Entonces, agradezco la invitación que se nos hizo. Aquí estaremos sin demora. Espero que sin retardo. Estaremos atentamente presentes en este tipo de eventos. Como estoy planteándolo, pronto habrá un escenario nacional que provoque todo un conjunto de acciones para poder alcanzar una reforma electoral. Los resultados electorales de este proceso electoral federal 2012 las condiciones en las que fueron resueltos necesariamente obligan a una reforma electoral. No solamente en el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. Y desde luego será el propio IFE desde donde se generen un conjunto de propuestas que se hagan llegar a las cámaras, a las y los legisladores. Y será un interactuar muy intenso entre bancadas, IFE, expertos, universidades quienes provoquen las propuestas que puedan volverse leyes y puedan generar las mejores condiciones de competencia y participación. Y ustedes serán quienes generen de manera muy importante esta condición. Pero para hablar del tema específico. El voto en el extranjero es un tema de reciente atención en la agenda política de México. Dentro de los principios rectores del voto en el extranjero ubicamos el sufragio universal. Lo cual significa que dicho voto es ilimitado e incondicional. Entendiendo así que forma parte de los derechos de los millones de ciudadanos mexicanos quienes viven o residen en el extranjero y es en ese sentido que el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las leyes son una práctica transnacional. El principio de sufragio universal se basa principalmente en las declaraciones internacionales que lo reconocen como igual libre y secreto y fundamentalmente como una parte inalienable de los derechos humanos. La idea principal es que cada ciudadano tiene derecho a participar de una manera directa en la elección de representantes de los órganos estatales en virtud de que la igualdad jurídica formal de todos los ciudadanos está garantizada en la ley o en la constitución. lo cual nos lleva a inferir que el principio de sufragio universal solamente se puede alcanzar si se plantea desde la perspectiva universal y en ese sentido debe incluir el derecho del voto de los con nacionales residentes en el exterior en las elecciones nacionales. hay que generar las propuestas que fortalezcan tanto las estructuras y prácticas existentes así como las iniciativas de puesta en marcha del voto del extranjero sin perder sin perder de vista que cualquier idea que se genere en torno al tema debe tomar en cuenta en todo momento el principio básico de la representación y de las formas de operar criterios como la inclusión y la eficacia es fundamental conocer e implementar las buenas prácticas para ejercer el voto del extranjero y que entendemos que ese es uno de los grandes retos de la democracia el día de hoy son 115 países los que cuentan con disposiciones que regulan y reconocen el derecho de voto de sus conciudadanos en el extranjero implementar los mecanismos eficaces para que el voto de los mexicanos en el extranjero fuera posible ha constituido un reto que no ha podido ser cristalizado en su totalidad es decir que no solamente ha sido tardía la implementación de la reforma sino además ineficaces los procedimientos implementados y como muestra basta referir los resultados en las pasadas elecciones de los que ya se han mencionado acá por los ponentes el formato de correo postal resulta anacrónico y poco eficaz lo que hace inminente reformas en los procedimientos consideramos que no es inconcebible que en pleno siglo XXI con todos los avances tecnológicos y globalizadores así como los acuerdos existentes en materia internacional no puedan generarse los mecanismos idóneos que permitan un voto eficaz en el extranjero la implementación eficaz del voto en el extranjero se enfrenta a dificultades específicas debido a factores diversos como lo es el gran número de electores mexicanos residentes fuera del país así como su ubicación las distancias y la complejidad del sistema de votación vigente debemos comprender que el voto del extranjero implica un doble proceso de planeación ya que en cada etapa se debe de poner especial énfasis en la ejecución y en los procedimientos de modo tal que no sólo correspondan a lo previsto en las leyes que lo regulan sino además que sea lo más parecidos a los que se realiza dentro de su país de origen para lo cual será además idóneo que la administración sea creativa y flexible el tema central de nuestra agenda legislativa del futuro es necesario en ella que el derecho al voto en el extranjero no sólo sea reconocido sino que sea protegido y validado respetando los principios rectores del voto en el extranjero que son ser un sufragio universal ser parte de la justicia electoral provocar la participación política y generar la legitimación del sistema democrático es decir que sólo a través del cumplimiento de dichos principios podremos fortalecer e intentar alcanzar la democracia para nuestros conciudadanos pero es preciso decir que no basta con una legislación que podría intentar resolver este tema esta la legislación deberá ir acompañada de la política que materialice lo plasmado en la norma es así que sugiero que se analicen los procedimientos actuales ya que existen problemas estructurales que obstaculizan el voto del extranjero sugiero además que tomemos la experiencia comparada y lo que la literatura respecto de dichos procedimientos existe habrá que considerar también aspectos relevantes que van de la mano con la justicia electoral tales como la transparencia en los registros electorales la igualdad de la competencia electoral la conducta legal en el acto de votación y los mecanismos de control ello en aras de garantizar los procedimientos establecidos para llevar a cabo que el voto en el extranjero sea permanente y legítimo de lo expuesto y de la poca participación de los conciudadanos que ejercieron su voto en el extranjero resulta evidente la propuesta de reforma al libro sexto capítulo único del código federal de instituciones y procedimientos electorales que regula los requisitos y procedimientos a seguir para hacer valer dicho derecho lo anterior mediante el correo postal la reforma en concreto que se propone es directamente en la modificación de los mecanismos institucionales en los que exista más de una opción y que esta sea la más sencilla para las personas ya sea voto personal que deba ser en los recintos diplomáticos en las misiones diplomáticas o más aún como se ha dicho aquí el voto electrónico finalizo con esta idea del demócrata Dal Robert hoy tenemos que asumir que la democracia debe garantizar efectivamente que todos los ciudadanos adultos tengan derecho a votar idea a la que yo agregaría que la democracia no puede ser concebida más que como un derecho fundamental al que todas las personas deben tener acceso independientemente del lugar en el que se encuentren y no podemos hablar de democracia si no se respetan las garantías mismas para su ejercicio gracias aplausos 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 gracias gracias gracias